La energía está elevada Luces apagadas, solo la luna Estas en el agua y el ambiente Humo me sube la mente No te pongas impaciente, bájamelo Bálamo entre la gente Que sube y baja me prende Está demasiado caliente Bájamelo Dale lento Tócamela más lento El ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Dale lento Un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro Y siento que está vibrando Hijo Sigo moviendo como una ola Sabe la vida y yo llego sola Suele en go, pero pensada Dale lento, tócamela más lento El ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro Y siento que está vibrando In an exhale one time Align your breath with mine Under an open sky we fly In an exhale one time Align your breath with mine Under an open sky we fly Dale lento, tócamela más lento El ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro Y siento que está vibrando El ritmo lo tengo adentro El ritmo lo tengo adentro Y sé que te está quemando De todas formas de adentro Gracias.